...de la mano de Monse conoceremos Parkinson Cádiz... ...una asociación que cuenta ya desde hace dos años... ...con un nuevo local... ...Hola, Buena... ...para el trabajo... ...sí, pues bueno, trabajo allí en la asociación de... ...enfermos y familiares de Parkinson de Cádiz... ...que actualmente se encuentra en esta sede... ...que es cedida por el ayuntamiento... ...y llevamos ya poco tiempo, desde el 2011... ...antes hacían sus actividades en otro local... ...cerca de Trille... ...y bueno, menos mal que consiguieron el local este... ...y la verdad que pueden hacer las actividades... ...mucho mejor y tienen un espacio donde pueden ejercer... ...todas las funciones y servicios que puede ofrecer la asociación... ...pues nada, yo estudié trabajo social... ...y bueno, hasta aquí he estado trabajando... ...tanto de práctica voluntaria y de todas maneras... ...en diferentes entidades... ...servicios de la universidad y demás... ...y bueno, hasta aquí estoy... ...¿cómo te surgió esta oportunidad?... ...pues curiosamente he estado haciendo las prácticas... ...aquí en la asociación de al lado... ...que se ubica en la misma... ...en el mismo local... ...y las prácticas EPE de Andalucía Oriente y demás... ...y bueno, y a raíz de ahí ya me conoció... ...la trabajadora social de la asociación... ...y Pepe, que es la presidenta de la asociación de Parkinson... ...pues ya a raíz de ahí me conoció a mí... ...y bueno, le hicieron falta y... ...y me contactaron conmigo... ...sí, la verdad que es un buen local... ...están muy contentos todos de poder... ...hacer las actividades aquí... ...porque como antes en el otro sitio... ...pues tenían unas horas muy concretas... ...donde hacer las actividades... ...y bueno, ya tienen locales donde pueden hacer... ...disponer de más tiempo y de más actividades... ...en ella... ...bueno, pues te seguimos y nos vemos en el próximo... ...sí, claro... ...adelante... ...un día llega a mí la calma... ...mi Peter Pan no llame nada... ...me siento como en otra plaza... ...estamos aquí en este local desde el 2011... ...y bueno, la verdad que estamos muy contentos... ...porque antes hacía las actividades en otro sitio... ...que era también seguido por el ayuntamiento... ...una dependencia de los servicios sociales... ...pero claro, disponían de menos horas... ...y bueno, dependiendo siempre... ...de que estuviera disponible... ...y aquí pues bueno, ya tienen este espacio que... ...que en el que obtienen más facilidades... ...para hacer todas las actividades que... ...que ofrece la asociación... ...pues nada, pasar adentro y os enseño las instalaciones... ...pues nada, vamos a pasar adentro del local... ...en este local se ubican tres asociaciones... ...que es fine, Parkinson... ...y ahora va a entrar una nueva que estamos esperando... ...y bueno, si queréis vamos a pasar para acá... ...pues nada, aquí nos encontramos con el despacho de la asociación... ...y donde se realizan las atenciones individuales... ...y bueno, también se ofrece información... ...tenemos diferentes recursos con libros y manuales... ...que se explica la enfermedad y cualquier otro tipo de información... ...que la persona con enfermedad mental o sus familiares... ...pues que estén buscando... ...así que una persona que llegue aquí por primera vez... ...lo primero que hacéis es recibirla en este despacho... ...sí, recibirla y bueno, concretar las dudas que tenga... ...o las necesidades que tenga la persona o los familiares... ...hay bastantes personas... ...se estima que hay unas 1800 personas en Cádiz... ...en Cádiz capital o provincia... ...en... a ver, a San Fernando, Cádiz... ...yo creo que es provincia, 1800 en provincia... ...y claro, la verdad que vienen dentro de lo que caben poquitas personas... ...también yo creo que es porque... ...la mayoría de ellos no se atreven a lo que es venir a la asociación... ...ni ver la necesidad ni la importancia de... ...hacer las terapias de rehabilitación... ...que es lo que se hace aquí, ¿no?... ...prefieran almuerzo en su casa... ...y eso que era que no les perjudica... ...porque una persona con menos actividad tenga... ...menos ejercicio haga y menos se le estimule... ...cognitivamente o haciendo los ejercicios que les beneficia... ...pues van a estar... ...van a ir cada vez a peor, ¿no?... ...necesitan mucha rehabilitación... ...pues el motivo es porque tienen... ...menos niveles de dopamina en... ...bueno, una parte del cerebro, ¿no?... ...que es la sustancia negra... ...y... ...y bueno, no es hereditario... ...hay un porcentaje muy pequeño que es hereditario... ...pero bueno, no es la mayoría de los casos... ...y bueno, a raíz de ahí pues les dificulta lo que es el movimiento... ...la expresión facial, a la hora de comunicarse... ...la afecta la verdad en mucho sentido... ...claro, pues muy importante que las personas que tengan Parkinson... ...que realicen terapias de rehabilitación... ...porque van a mejorar y van a notar su mejoría... ...a nivel de salud y de calidad de vida... ...y bueno, en la asociación por ejemplo... ...trabajamos lo que es fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva... ...también cualquier duda que tengan entre ellos... ...pues se lo puede, se puede intercambiar, ¿no?... ...dudas, problemas... ...y que era que no se establece como un grupo de autoayuda... ...en el Parkinson le puede salir, vamos, una persona a cualquier edad... ...normalmente hay más, hay mayor proporción... ...quizá de personas que tienen mayor edad... ...pero de personas quizá que tengan menor de 40 años... ...pues también tienen, pueden padecer Parkinson... ...pues nada, aquí vamos a entrar en la sala donde hacen muchas de las actividades... ...y en ellas por ejemplo... ...hacen estimulación cognitiva, los ejercicios de logopedia... ...y bueno, cualquier otra actividad también la pueden, la mayoría la hacen aquí... ...bueno, pues aquí os vamos a enseñar... ...que están haciendo uno de los talleres que hacemos semanalmente... ...y bueno, os presento a Marta, fisioterapeuta... ...que hace muchas de las actividades que hacemos aquí... ...bueno, mi actividad aquí es fisioterapea... ...hago actividades grupales con ellos... ...gisnasia geriátrica sobre todo... ...de estimulación al movimiento... ...a la psicomotricidad... ...hoy estamos haciendo aquí en concreto... ...un taller de motricidad fina... ...y lo que intentamos es despertar eso... ...todos los movimientos finos de la mano... ...que es lo que más se atrofia... ...es lo más incapacitante para ellos... ...y hacemos pues actividades con pelotas... ...con lápices... ...perfección de plastilina... ...de que tengan pues todos los movimientos de la mano... ...lo más conservados posible dentro de la toxicidad... ...sí, sí, por supuesto... ...ellos notan la habilidad... ...que poco a poco se va perdiendo... ...se va enlenteciendo... ...y aquí lo que procuramos... ...es que esa progresión... ...sea lo más lenta posible ¿no?... ...y que su habilidad esté en lo más conservada... ...dentro de que una enfermedad progresiva... ...que no se va a parar... ...pero sí se puede enlentecer... ...lo máximo posible... ...de lo que ellos trabajen, claro... ...bueno, yo en concreto... ...vengo tres días a la semana... ...hacemos una horita, horita y media de ejercicio... ...vamos alternando pues gimnasia... ...actividades, talleres manuales... ...talleres de marcha... ...vamos alternando juegos... ...y eso, vengo tres días a la semana... ...y como un grupo pues depende más o menos... ...pues de unos ocho, diez... ...hoy en concreto estamos aquí seis... ...pero... ...pero bueno... ...generalmente somos unos ocho, diez... ...die... ...personas... ...bueno, vamos a seguir... ...estamos con la pelota... ...intentamos rotarla con los dedos... ...venga Lolo... ...vamos rotando con los dedos... ...multimarie Fiumi... ...atraverserá... ...cambiamos de mano... ...bienvenido, tú sigue con esa... ...con la izquierda es más difícil, eh... ...vamos, ahí rotamos con los dedos... ...vale, mano derecha otra vez... ...la botamos, suave... ...muy suave... ...muy suave, que no se vaya... ...la coge... ...ahí Victoria, que no se vaya... ...bueno, pues ahora os voy a presentar... ...a presidenta de la asociación... ...ella es Pepi... ...la asociación va bien... ...lo que pasa es que tenemos pocas ayudas... ...entonces vamos tranqueando como podamos... ...pero tenemos muchos voluntarios... ...que son los buenos... ...hay muchos voluntarios... ...que están implicando bastante... ...y son muy buena gente... ...y la verdad lo que necesitamos es... ...terapia de este tipo... ...hoy tenía que venir la señorita del yoga... ...que también es voluntaria... ...me ha podido venir... ...pero vamos... ...los que se han ido son los psicólogos... ...que también... ...son voluntarios... ...que quiero decir que... ...necesitamos... ...esas terapias... ...las necesitamos mucho... ...porque si no se nos para la vida... ...la cuestión no es de correr... ...sino de seguir andando... ...pues la carrera... ...lo hemos organizado... ...para que... ...la mayoría de las personas... ...puedan participar... ...ya que hay tres modalidades... ...se puede hacer corriendo... ...que es un circuito de nueve kilómetros... ...andando... ...que es un circuito de tres... ...o simplemente bueno... ...colaborando con una ayuda económica... ...que es libre... ...y que bueno... ...de cualquiera de las modalidades... ...entra el sorteo de premios... ...claro... ...y hemos aprovechado... ...la... ...la Playa Victoria... ...Cortadura... ...hasta el Chato... ...porque bueno... ...hay que aprovechar... ...el escenario que tenemos... ...que es nuestra playa ¿no?... ...bueno... ...y aquí como una pequeña gran familia... ...sois... ...no todos... ...todos... ...todos sabemos la vida de todos... ...menos algunos que se escapan... ...pero todos sabemos la vida de todos... ...hay veces que venimos con proyectos... ...de hacer una actividad... ...y entonces sale... ...la actividad de grupo... ...porque... ...nos ponemos a contarnos... ...nos a los otros... ...lo que les pasa... ...como se siente... ...y entonces como... ...los que lo están escuchando... ...saben de lo que está hablando... ...porque tiene lo mismo... ...se desahogan mucho... ...nos desahogamos mejor dicho... ...porque yo también... ...de vez en cuando... ...tengo que hacer confidencia... ...y vaciarme un poco... ...sobre todo los familiares... ...y cuidadores... ...que se acerquen por aquí... ...para coger información... ...para orientarlos... ...y a las personas que tienen... ...para aquí son... ...animarlas... ...que vengan a la asociación... ...porque hay muchas personas... ...que se quejen... ...que por no hablar del parque... ...eso... ...no existe... ...o que yo siempre me voy... ...hasta como estoy... ...ahora que me la he diagnosticado... ...no... ...yo llevo 25 años... ...con Parkinson... ...y como estoy ahora... ...no estaba al principio... ...está mucho mejor... ...notar los cambios... ...mucho mejor... ...por parte de que... ...soy muy estricta... ...con la medicación... ...con la alimentación... ...soy muy estricta... ...y con la actividad... ...que siempre he hecho actividad... ...con 20 años... ...yo he hecho natación... ...yo he hecho yoga... ...de todo... ...pero... ...hay muchas personas... ...que se creen que siempre... ...hasta de la misma forma... ...y no... ...se va empeorando... ...se va empeorando... ...y bastante... ...yo 20 años... ...puedes decir que... ...me lo he llevado... ...tranquila... ...nada más que con los cambios... ...de medicación pertinente... ...pero de 4 años para acá... ...o de 5 años... ...estoy yo ya... ...dando un bajón... ...bastante grande... ...y ya lo que estoy esperando... ...es... ...que me operen en Sevilla... ...que estoy esperando ya... ...que me llame... ...y la animo... ...la animo a eso... ...quien se tenga que operar... ...que le dice al médico... ...que se tiene que operar... ...que lo acepte... ...porque eso es para... ...mejorir ya de la vida... ...ya mejor calidad de vida... ...yo por lo menos... ...tengo mucha fe... ...por estar en ella... ...como que... ...como que... ...de fisioterapia... ...que hacen... ...muchos talleres de gimnasia... ...y la verdad... ...que le gusta bastante... ...cada día... ...muchos de ellos... ...cogen la bicicleta... ...y es una actividad... ...que... ...que bueno... ...le gusta mucho... ...y que... ...que rompe un poquito... ...con la... ...con la... ...monotonía... ...no... ...y... ...y nos ayuda bastante... ...porque la fisioterapia... ...nos ayuda bastante... ...para quien tiene... ...la dolencia del hombro... ...pues tenemos la rueda... ...que nos lo... ...puso... ...lo hizo un señor de Chiclana... ...también para el misionista... ...y vino y nos la colocó... ...las... ...las carruchas estas... ...las... ...las tiradas... ...para hacer ejercicio de los dedos... ...de ir... ...con ser... ...subiendo... ...todo... ...lo tenemos todo... ...gracias a Dios... ...todo donado... ...todo lo que tenemos... ...aquí en la sede... ...en esta... ...y en la otra... ...y en el despacho... ...todo es donado... ...no hemos tenido que comprar... ...nada... ...hay mucha gente solidaria... ...en Cádiz... ...pues ya... ...ya simplemente... ...despedir y animar... ...no... ...eso pues animamos... ...a que se inscriban... ...muchas personas... ...que necesitamos... ...socios y socias... ...y que... ...aseguramos que... ...en cuanto tú vengan... ...hagan las actividades... ...que van a notar... ...su mejoría... ...en su salud... ...y en su autonomía... ...de día a día... ...y que va a ser... ...un miembro más... ...de la familia... ...porque somos... ...una familia... ...lo sabemos todos... ...de todo... ...y... ...y nos contamos todo... ...bueno pues nada... ...encantada... ...buena... ...encantado... ...muchas gracias... ...sucitando...